Muy buenos días a todos. Hoy es martes, día 12 de octubre, y es martes de la 28, semana del tiempo ordinario. Aquí en España es fiesta nacional y celebramos el día de Nuestra Señora del Pilar, con esa connotación especial también de patrona de la hispanidad, que quiere decir también los pueblos hermanos de Latinoamérica, con quien compartimos la fe, en tantos casos muchísimas ilusiones y creación de cultura común, de lengua común, de tantas cosas que misión, evangelización, que también ha aportado España y América, en ambos sentidos. Y España particularmente con muchísimos misioneros. Cuando en estos tiempos recientes se suscita desde tantos lugares que España es como una madrastra y que además se trata de denigrar toda la acción evangelizadora española, incluso masacrando estatuas de San Junipero Serra o de Cristóbal Colón, de los llamados descubridores, conquistadores, los nombres quizá, bueno, pues haya que, los nombres me refiero a los títulos, ¿no? Pero yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo por querernos como hermanos, por buscar lo que nos une y no lo que nos separa. Y hacer ese esfuerzo teniendo a esta madre común. Hoy, por ejemplo, también el día 12 de octubre, Brasil festeja a Nuestra Señora Aparecida Aparecida, la madre Aparecida, ¿no? Apareció en un río y allí la fueron descubriendo, digamos, por partes, ¿no? Primero una cabeza, luego el resto del cuerpo. Es una inmaculada, una inmaculada ennegrecida por el paso del agua, muy pequeñita, pero con un fervor y un amor en Brasil, realmente cautivadores. Yo he tenido la suerte de estar allí, de estar en Aparecida, en la gran Basílica de Aparecida y en la Basílica Bella, la Basílica Antigua. Y la verdad es que es impresionante el amor del pueblo brasileño a su madre, ¿no? El 12 de octubre es la fecha en que Cristóbal Colón, en su primer viaje al otro lado del Atlántico. En 1492, pisó tierra por primera vez en una de las islas Bahamas, San Salvador. La ciudad de Zaragoza, en 1640, escogió el 12 de octubre para que fuera este el día litúrgico de la celebración de la aparición de la Virgen Santísima en la capital aragonesa, milagro transmitido por una venerable tradición. En el lugar de la aparición, junto al río Ebro, suplantó a la capilla antigua un esbelto, hermoso y muy bien dotado, muy bien decorado, santuario, cuya construcción, según un proyecto muy modificado de Francisco Herrera el Mozo del siglo XVI duró hasta finales del siglo XIX. En él se venera la pequeña imagen del siglo XIV bajo la advocación de la Virgen del Pilar, a causa de la columna que sostiene a la imagen y que se dice que sobre ella, pues apareció la Virgen en carne mortal cuando el apóstol Santiago andaba titubeante y andaba pues con miedo de que la evangelización propuesta por él no avanzaba. La extraordinaria devoción con que era venerada la Virgen del Pilar hizo que María, con este título, fuese declarada patrona de la ciudad de Zaragoza, 1642. En cuanto a la concurrencia de fieles, el Pilar se convirtió en el segundo santuario de España, después del de Santiago de Compostela. Habiéndolo denegado varias veces Roma en 1723 bajo Benedicto XIV, concedió un oficio litúrgico propio del Pilar para Zaragoza, Pío VII lo extendió a todo Aragón y Pío IX lo ratificó para toda España. La coronación canónica de la imagen de la Virgen tuvo lugar el 20 de mayo de 1905. Sobre todo a principios del siglo XX se extendió por Hispanoamérica la devoción a Nuestra Señora del Pilar. El 12 de octubre se celebra el Día de la Hispanidad, mas esta celebración no tiene propiamente carácter litúrgico o de precepto, pero sí que se celebra de una manera muy sentida, muy entrañable. Según una antigua tradición que luego desde el siglo IX se hizo general e insistente, el origen de la fe cristiana en España, cuando brilló sobre nosotros la luz de la fe, estuvo relacionado con la presencia maternal de la Virgen María. Desde entonces la Basílica del Pilar de Zaragoza es lugar de oración y un centro de irradiación de esperanza para los pueblos de España y de América, como bien lo explica el elogio de Nuestra Señora del Pilar. Allí donde este día se celebra con solemnidad se proclaman tres lecturas. Donde es fiesta se elige como primera lectura una de las dos, por ejemplo. Los años impares la primera del libro de las crónicas, y los pares la segunda del libro de los hechos de los apóstoles. Vamos a fijarnos, como siempre, en el texto del Evangelio, que es Lucas 11, 27, 28. Dichosos, dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Lo hemos precisamente meditado estos días también atrás. Cuando alguien alaba a su madre, Jesús parece desviar la atención o corregir lo que se dice. Lo importante es la fe, lo importante es escuchar y acoger la palabra de Dios. Pero entonces, sin querer o queriéndolo del todo, proclama Jesús la mayor alabanza con que podría hacerse jamás de su madre. Porque así fue María, la mujer que escuchó y acogió la palabra, la que la hizo tan suya que la entrañó, y entrañándola la compartió con nosotros, convirtiéndonos a todos en miembros de la gran familia de Dios y llamados también a crecer en la fe y en la escucha de la palabra. Ya no somos, pues, extraños o forasteros, sino miembros de la familia de Dios. Jesús, por tanto, aprovecha el piropo que una buena mujer pronuncia, dichoso el vientre que te llevó, para proclamar que más importante incluso que la maternidad o el parentesco sanguíneo biológico, es la nueva familia que él quiere reunir, la familia de los creyentes, y pronuncia una bienaventuranza. Dichosos, felices, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen, y la viven, y la practican, ¿no? Y son coherentes con ella. Con lo cual, ciertamente, no está excluyendo a su madre. Al contrario, está diciendo que su mayor mérito fue que creyó en la palabra que Dios le había dirigido a través del ángel. Precisamente es el mismo evangelista Lucas el que nos transmite la respuesta de María a la invitación de Dios. Hagas en mí según tu palabra. Es feliz por ser la madre del Mesías y es todavía más feliz por haber creído en Dios y haber acogido con fe a su hijo. Las comunidades cristianas que nos gozamos de tener a la Virgen del Pilar como protectora, como columna o pilar de nuestra fe, nos unimos a todas las generaciones que la felicitan y la llaman bienaventurada, porque también para nosotros es ella la gloria de Jerusalén y la alegría de Israel, porque en ella Dios nos ha dado un modelo magnífico de fe y una madre, la madre de la iglesia, llena de amor y de misericordia. En esta fiesta damos también gracias a Dios por todas las grandes maravillas que ha realizado en la Virgen María, enumerando su concepción inmaculada, concebida sin pecado, su virginidad intacta en su virginidad, su maternidad divina, gloriosa en su descendencia madre de Cristo, y su participación en el triunfo de su hijo sobre la muerte. No fue contaminada por la corrupción del sepulcro, triunfante en su asunción. Más que la certeza o no de los hechos históricos que puedan estar en el origen de esta advocación, la fiesta de hoy nos invita a la certeza de la cercanía y la presencia de la Virgen en nuestras vidas y, por tanto, la firmeza de nuestra fe, espejada en la figura siempre viva y cercana de María. En concreto, cuantos la invocamos con la secular advocación del Pilar, pedimos a Dios que, por intercesión de la Virgen, nos conceda fortaleza en la fe, seguridad en la esperanza y constancia en el amor, permanecer firmes en la fe y generosos en el amor y que, finalmente, podamos contemplarte eternamente en el cielo. Eso es lo que todos deseamos, que la Virgen del Pilar sea para nosotros guía para el camino, que sea realmente columna para la esperanza y que no dejemos nunca de invocarla y de tenerla muy cerca de nuestro corazón, de nuestra vida, que sea auténtica columna de esperanza, de consuelo. Termino repitiendo esa maravillosa poesía o poema que hizo San Bernardo y que se titula «Mira la estrella». Si te arrastra el huracán de la tentación, si te doblegan el dolor y la angustia, mira la estrella, acude a María. Si te anegan las olas de la soberbia, te abruma la calumnia, la ambición o la envidia, mira la estrella, acude a María. Si la ira, la avaricia o el hedonismo amenazan la barquilla de tu alma, mira la estrella, acude a María. Si te turban tus muchos pecados, te avergüenzan tus acciones, te aterra la mala conciencia y estás al borde del abismo, mira la estrella, acude a María. No perderás el camino si la sigues, ni la esperanza si la invocas. En el peligro, en la pena, en la duda, mira la estrella, acude a María. Si ella te sostiene, no temas. No se aparte su nombre de tu boca. No se aleje de ella tu corazón. Acude a María en toda ocasión. Pues eso es lo que os deseo, nos deseamos mutuamente todos. Querer mucho a la Virgen y acudir siempre a ella. Ella es Pilar, columna de nuestra fe y de nuestra esperanza. Muchísimas felicidades a todos los que celebran hoy, a todas las que celebran hoy su nombre, la Virgen del Pilar. Pilar Pili, un nombre muy popular. Felicidades también a los brasileños que celebran a Nosa Señora do Aparecida. Parabéns, hermanos y hermanas de Brasil. Y también muchas felicidades, por ejemplo, a la Guardia Civil que celebra hoy a su patrona, la Virgen del Pilar. Y felicidades a todos los españoles porque es el día de nuestra fiesta nacional, que sintamos orgullo de ser español y de pertenecer a esta nación que ha dado tantos y tantos santos a la Iglesia, que ha dado tan grandes escritores, tan grandes maestros, tan grandes pintores, tan grandes y tan humildes personas, ¿no? Que la hacen grande en todo su hacer, ¿no? Desde, no sé, pues personas que trabajan en la mar, en el campo, en tantos y tantos, en los medios hospitalarios, en todos los lugares, ¿no? Todos. Pues felicidades a todos los españoles también hoy. Y recemos los unos por los otros. Os deseo un felicidad, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero. ¡Gracias!